¡Hola! Soy Jimena. Y yo soy Emiliano. Queremos platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir problemas que enfrentamos todos los días, niñas, niños y adolescentes. En México somos más de 39 millones de personas de entre 0 a 17 años de edad. Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tiene embarazos que involucran riesgos a su salud, abandonan la escuela, viven en ladrilleras o basureros o están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales o en las comunidades donde prestas tus servicios. Por eso, el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú, al detectar los casos e informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes. El problema del consumo de alcohol aumenta con la edad. A los 12 años, el 27% de niñas y niños ya lo probaron, pero a los 17 años, 8 de cada 10 ya lo consumieron al menos una vez. Pero hay algunas de nosotras y nosotros que se enganchan al consumo. A los 12 años, el 4% lo bebe en exceso y para los 17 años aumenta el 28.8. Con el tabaco pasa algo parecido. A los 17 años, más de la mitad ya fumaron y el 23% son fumadores habituales. Pero al detectarse y atenderse a tiempo, se pueden evitar que estos casos se agraven, para lo cual tú puedes colaborar en... 1. Coordinar acciones en escuelas donde se ha detectado riesgo y consumo de drogas. 2. Colaborar con la realización de un diagnóstico de la situación de las y los adolescentes en riesgo que realicen las autoridades de salud en espacios educativos con consentimiento de padres, madres y autoridades educativas. 3. Ayudar a detectar a niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo a adicciones. 4. Evaluar en conjunto los programas de apoyo. 5. Proponer a madres, padres y cuidadores las alternativas de atención especializadas. Por niñas, niños y adolescentes sin adicciones. Atajos por un camino más corto hacia la garantía de nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!